Si consideramos que el lenguaje es reflejo de la sociedad, cualquiera pensaría que con todas las malas noticias que recibimos a diario, no solo en México, sino en todo el mundo, las palabras que usamos y el lenguaje en general se inclinarían hacia lo negativo. Sin embargo, estudios recientes confirman que el ser humano tiende a buscar el lado positivo a las cosas incluso cuando se comunica. En 1979, los psicólogos Jerry Boucher y Charles Osgood postularon la hipótesis poidiana que señala una tendencia universal positiva en la comunicación humana, es decir, que entre toda la variedad de palabras que usamos elegimos las positivas por encima de las negativas. Entre otras cosas, los psicólogos argumentan que el ser humano tiende a buscar el lado bueno de la vida, habla de ello y lo refleja en el lenguaje. Hay quienes han atacado esta teoría, quienes la han defendido y otros que han preferido ponerla a prueba. Recientemente, Peter Dodds, director del Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Vermont y su equipo, relaceron un estudio a más de 100,000 palabras tomadas de 10 idiomas, español, inglés, francés, alemán, portugués, brasileño, coreano, chino, ruso, indonesio y arábigo. Fueron 10,000 palabras de cada idioma que, a su vez, se dividieron en 24 corpora según sus fuentes. Tras la selección de conjuntos, se la pagó a un grupo de 50 hablantes nativos de cada lengua para calificar las palabras que más se repiten en una escala del 1 al 9. Considerando uno lo más negativo o triste, cinco lo neutral y nueve lo más positivo o feliz. El resultado confirmó la hipótesis poellana y mostró una tendencia positiva universal en el lenguaje, de la que el español de México obtuvo los resultados más altos. Con las palabras obtenidas de este estudio, se desarrolló el Ironomentro, un software para medir la positividad o negatividad de algunas obras. Los investigadores hicieron una selección de novelas, entre las que se encuentran Don Quixote, Ana Karenina, El Conde de Montecristo y la saga completa de Harry Potter. Tomaron 20 minutos de lectura de cada una y los resultados agarraron que obras como Moby Dick son de las más felices, Crimen y Castigo está en la media y El Conde de Montecristo es de las menos felices. Para algunos lingüistas y psicólogos, este estudio abre un nuevo campo de posibilidades de análisis de la conducta humana por medio del lenguaje. Sin embargo, para otros aún quedan dudas al respecto y consideran que esta investigación tiene una falla de origen. Se trata de lo que los especialistas llaman sesgo de aquicencia, una tendencia del ser humano a puntuar alto en las encuestas. Quizá lo que se está considerando como una tendencia universal en realidad sea un sesgo experimental con buenas intenciones. Teoría Conjunto ordenado y organizado de proposiciones, relaciones y demostraciones con que se da una explicación acerca de cierto objeto considerado una teoría de la materia, la teoría de la evolución a ser una teoría. Conjunto de conocimientos que se tienen acerca de algo considerado aparte de su práctica, teoría musical, teoría política. En teoría, en principio, si considerar la práctica o la realidad, saber medicina en teoría, en teoría todos somos geniales. Tomadas Acto de beber bebidas, alcohólicas en particular cuando se ha vuelto un vicio, ya agarró la tomada diaria y le va a hacer daño. Pepe de tomar Popular Que está borracho A Adriana no le importa verme tomado. Sesgo Curso 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 o rumbo que se separa de la trayectoria recta o el camino derecho que toma una acción, un movimiento o una preferencia. Con el rabillo del ojo percibía la avidez de las miradas persiguiendo los rebotes, las colisiones y los pequeños sesgos de la caniza de colores. La observación de los hechos indica que, con expresión de Costa Rica, este sesgo inflacionario es particularmente agudo en los países centroamericanos. El profesor siempre atiende un sesgo hacia las alumnas bonitas, al sesgo oblicuamente o a través. Idiomas Lengua de un pueblo o nación o lengua que lo caracteriza idioma español, idiomas modernos. Tras Después de Enseguida de Tras el otoño viene el invierno Tras el esfuerzo viene el descanso Ha caído navada tras navada En la parte posterior De Detrás de Enseguida de Se escondió tras la puerta Tras esa cara seria Hay un espíritu suave Un busca de Un persecución de Anda tras Mi hermana Está tras El dinero Ademas de Encima de Tras Cornudo Ha peleado Tras de Que llegas tarde Todavía Te enojas Te enojas Te enojas Te enojas Te enojas Te enojas